Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. Tratemos de entender, de comprender lo que significa para nosotros el eclipse solar. El eclipse solar no es un eclipse para el Dios Sol, como se cree popularmente. El Sol no está o no se eclipsa. Es una eclipse relativa para los seres en la Tierra. Para nosotros es un eclipse de Sol, pero no para el Sol mismo. No hay ninguna serpiente que esté comiéndose el globo, la bola solar. El Sol está intacto. El Sol es tan brillante y resplandeciente. El Sol es tan brillante y resplandeciente da la misma vida o antes. Entonces, para los seres en la Tierra es una experiencia relativa. Incluso no es para todos los seres en la Tierra. Solo es para los seres en esta parte del globo, desde donde uno puede ver el eclipse. El eclipse no es para el planeta en general. Es solo para una parte del planeta. El eclipse es una interrupción de los rayos del Sol para una parte concreta del planeta. Una interrupción para la recepción de los rayos del Sol para una parte concreta del planeta. No encontraremos o no se verá este eclipse en América. De hecho, ocurren muchas eclipses. Muchos eclipses solares y lunares. Y algunos no son percibidos. A veces se pueden percibir en occidente, a veces en oriente. Lo que es el eclipse, concretamente todos lo sabemos. La luna se pone entre el Sol y la Tierra en su órbita. Entonces, cuando la luna se coloca entre el Sol y la Tierra, no podemos percibir el Sol durante ese momento. Y como la luna se mueve más rápido, cuando ya ha pasado, después el Sol vuelve a estar visible. Alguien que esté sentado ahí atrás o detrás de Juan. Por ejemplo, Jan es... No me puede ver porque él está tapando. Y yo no le puedo ver a él completamente. La luna llena de Juan tiene la cabeza redonda como la luna. Está en el camino de mi vista hacia Jan es. Y él no me puede ver. Y él no me puede ver. En tanto que yo tampoco puedo verle. Igualmente, con cada uno de los que estáis aquí, no todas vuestras caras son visibles al completo para mí. Y para algunos de vosotros, yo tampoco estoy completamente visible. Porque alguien está entre los dos. Entonces, la luna durante el día se pone entre el Sol y la Tierra. Entonces, si no es durante el día, no hay eclipse. Si no se da durante las horas del día. A veces es un eclipse muy parcial, a veces es total. Entonces, básicamente no se trata de un eclipse para el Sol. Es un eclipse para esa parte de la Tierra. Que no puede recibir los rayos del Sol como lo recibiría normalmente. Es un eclipse para la Tierra. Igualmente, para el eclipse lunar, la Tierra se pone entre el Sol y la Luna. Y hay alguna experiencia que no se recibe. Deberíamos entender que el eclipse solar es que la Luna obstruye, temporalmente, en la órbita, en la órbita, la visibilidad del Sol para los seres en esta parte o en una parte concreta del planeta. Entonces, en el eclipse solar, hay una no visibilidad del Sol por un rato. En el eclipse lunar, hay una no visibilidad de la Luna. Y pueden ser totales o parciales. Y esto ocurre debido al movimiento de los planetas en sus órbitas. ¿Cuál es el impacto de esto para los seres que están expuestos al eclipse solar? No recibes los rayos normales del Sol. No recibes los rayos normales del Sol. Recibes una parte de los rayos del Sol así cuando empieza el eclipse. Y no obtienes las siete cualidades de los rayos que se llaman los siete rayos del rayo solar. a veces están ahí, a veces no están ahí totalmente. El Sol es un dador de vida. El Sol es también la conciencia. Entonces, nuestra energía vital se ve afectada. Y nuestra conciencia también se ve afectada. Si la energía vital es afectada, eso afecta la salud. Si la conciencia se suspende parcialmente, se experimenta un tipo de no existencia. No es no existencia. Es aparente no existencia. Estos son los dos impactos. Desde el momento en que la vida afecta la salud, se recomienda que nuestros estómagos no se llenen con nada durante el tiempo del eclipse. Ni cocinar ni comer. Cuando se cocina los rayos del Sol, tiene un impacto en la comida cocinada. Y cuando comemos esta comida, tiene un impacto en nosotros. Si comemos durante el tiempo del eclipse, la energía vital en nosotros no es completa del todo. Y eso puede tener algún impacto en nosotros. Y afectar a nuestra salud. Entonces, tanto la actividad de cocinar como la de comer se evitan durante el tiempo del eclipse. Para asegurarnos que no sometemos al sistema a la actividad de la digestión. Y también se recomienda que si deseamos o necesitamos comer, comamos al menos tres o cuatro horas antes del eclipse. de forma que ya se haya completado la actividad digestiva. En el momento que los rayos del eclipse llegan a nosotros. Por eso se dice que terminemos nuestra actividad de comer tres horas antes del eclipse. Y después del eclipse, podemos ir corriendo a comer. Es así como se dice que debe ser la actividad de comer y de cocinar. Mantengamos nuestro sistema sin ningún tipo de actividad. Cada vez que comemos. Que introducimos cierto material. O incluso el agua en el cuerpo. El estómago y todo el tracto digestivo. Hasta el colon. Está en actividad. No lo pongamos en acción. Esta es la comprensión de los sabios del impacto del eclipse solar en el aspecto de la salud. Por eso dicen que siempre estamos comiendo y bebiendo. Simplemente abstente de comer y beber. Y si es posible también evita toda actividad. Toda actividad. Esto es bueno para el sistema. Porque hay un cambio grande en el ambiente. Y si estamos en equilibrio, el cambio pasa sin afectarnos. Y de forma igual con la conciencia. Hay una desaparición temporal de la conciencia. Durante el tiempo del eclipse. Cuando la conciencia no está. Lo que permanece es la existencia. Y por eso en ese momento se sugiere la meditación. Para experimentar nuestra no existencia individual. Y para experimentar la existencia pura. Si pueden haber meditaciones. Si pueden haber meditaciones. Durante el tiempo del eclipse. Porque hay una aparente suspensión de la conciencia. Entonces podemos hacer un paso hacia un lugar más elevado. Así es como los sabios experimentan que la aparente no existencia. O la existencia absoluta. Se puede experimentar. Se puede experimentar. Especialmente en el día que hay eclipse total. Y nos convertimos en uno con la existencia. Eso es lo que se llama el estado de samadhi. Llegar a samadhi. Es más fácil. Durante el tiempo del eclipse. Porque en el ambiente. Hay una aparente no existencia. Si observamos la naturaleza estará muy quieta. Y para observar la naturaleza. Tenemos que ir fuera de estos conglomerados. De civilización. Si vamos a los bosques o las selvas. Donde todo estará quieto. Veremos como todo está quieto. Entonces es beneficioso. Para los estudiantes de ocultismo. Para los estudiantes de yoga. Para los estudiantes de yoga. Todos los teístas creen en entrar en meditación durante este periodo. No hay puyas, rituales. No hay rituales ni ofrendas. No se hace la visekam. No actividad. Sentémonos silenciosamente, tranquilamente. Cerramos los ojos. Y permanezcamos observando. Y nos hemos ido. Y regresamos. Y regresamos. Así es. Como en este momento. De la consciencia. Se recomienda la meditación. Toda la comida y comer. Y para la comida. Para toda la comida. Están salvando. Y para. Están salvando. Suspende. Y para. En esta energía vital. Se suspende toda. El hecho de cocinar y comer. Y eso es aplicable. solamente para aquellos que ven el eclipse no para los demás no en los otros lugares cuando se trata de una mujer embarazada se recomienda que estén absolutamente descansando en descanso durante el tiempo del eclipse porque en la barriga se estaba preparando el cuerpo para el alma que encarnará y está estrictamente prohibido estrictamente comer nada durante este tiempo para que la formación del bebé en el vientre no se les someta a ningún tipo de tensión o aflicción si no hacemos caso de esto podemos dar nacimiento a bebés con alguna pequeña deformación así puede ser con un labio subido hacia un lado hacia el otro hacia abajo o una oreja girada eso depende del mes de embarazo y por eso se les pide que estén tranquilas quietas descansando que no coman es el aspecto más importante para las familias donde hay una mujer embarazada y en general para todos es muy importante la siguiente prioridad después de las mujeres embarazadas son las personas cuyo sol o luna o ascendente está alrededor cerca de los tránsitos están en tránsito por Capricornio si los tránsitos están ahora en Capricornio entre el grado 25 y 26 en Capricornio porque en 5 o 6 días entramos en Acuario sobre el 20 entramos en Acuario y es el día 16 entonces estamos alrededor de los 26 grados en Capricornio si alguno de estos el sol, la luna o el ascendente está cerca de los 26 grados de Capricornio cerca quiere decir más o menos 8 grados por lo tanto menos sería si estuviera alrededor de los 18 grados de Capricornio y más significa hasta los 4 grados de Acuario de los 18 grados de Capricornio a los 4 de Acuario en este margen si nadie tiene el sol, la luna o el ascendente tiene que ir particularmente con cuidado tiene que ir con cuidado Ana pregunta sobre la oposición y el maestro dice que también irá a por ello en estos casos que ha contado puede tener un impacto para esa persona y entonces ahora viene lo que comenta Ana cuando el sol el ascendente de la luna de esas personas tienen ciertas oposiciones o están en cuadratura que significa si tenemos ciertas cosas planetas en cáncer y Leo de los 18 grados de cáncer a los 4 grados de Leo el eclipse es a los 26 grados aproximadamente del sol en Capricornio puede también afectar al sol la luna y el ascendente en cáncer si la luna el ascendente o el sol están entre los 18 grados de cáncer y los 4 de Leo y de una forma similar podemos calcular una cuadratura la cuadratura sería con Leo con Aries y Libra de los 18 grados de Aries a los 4 de Tauro o de los 18 grados o de los 18 grados de Libra a los 4 de Escorpio estas son las áreas que se ven afectadas entonces ¿cuántos signos del Zodíaco se ven afectados? 4 signos afectados sea por el sol por la luna o por el ascendente entonces eso representa una comunidad bastante amplia y por eso de forma general se nos recomienda a todos porque de forma general ya hay un impacto en la salud y en la conciencia por esta razón la disciplina es no comer y meditar como se ha hecho desde tiempos antiguos y es un momento excelente para los estudiantes ocultistas pueden utilizar este tiempo para ayunar y para adorar al Dios absoluto y experimentar samadhi entonces en cierta forma es un regalo de la naturaleza y así es como se ve por esta razón en India todos los templos están cerrados donde hay el impacto del eclipse se cierran todos los templos hasta mañana hasta que mañana salga el sol incluso en las casas las salas de adoración o salas de meditación están cerradas y tomarán una y tomarán una un cuidado especial un cuidado especial y tomarán unas hierbas sagradas y tomarán unas hierbas sagradas unas hierbas que no puede entrar el agua en ellas incluso como una piedra salagrama esta hierba sagrada se usa en todos los rituales y distribuye en esta hierba sagrada en todas sus habitaciones de rituales de adoración y en otras estancias y en todos los lugares donde se guarda guarda la comida también que esta hierba sagrada expulsa todas las vibraciones negativas si es posible os voy a enseñar un manojo de esta hierba la traeré después esta hierba sagrada es muy lusado sobre todo en los trópicos crece en los trópicos lo he visto en lugares como México, California en Venezuela, Miami en estas áreas cercanas a los trópicos lo encontramos y se coloca en los lugares donde hay adoración y donde se cocina y donde se guarda la comida y esta es otra de las regulaciones y a la gente se le recomienda que se prepare para el eclipse tomando un baño antes del eclipse y después del eclipse también tomando un baño entonces tenemos dos duchas o baños adicionales esperemos que haya suficiente agua un baño antes y un baño después de pies a cabeza de forma que nos consagramos para este evento y recibimos las energías necesarias durante el cambio durante el cambio se espera que uno esté en silencio quieto, quieto, tranquilo y voy a decir una cosa más que ahora me ha venido sabéis que en el día de la crucifixión de Jesucristo hubo una eclipse de sol total he chose that day he chose the day and worked for it he volunteered to be captivated two, three days before he was put to judgment bueno, se dice que Jesucristo dos, tres días antes se le juzgó y la crucifixión fue el día del eclipse total de sol y la razón de ello es que es fácil desaparecer y reaparecer después del eclipse es fácil relacionarse con el Padre en el cielo retirarse del cuerpo cuando estamos en el estado de Samadhi no hay más conciencia del cuerpo no somos incluso conscientes de nada y nos convertimos en uno con Dios nos convertimos en uno con Dios y regresamos y así es como se trata de un gran día y una gran oportunidad del eclipse total para la resurrección el retorno el retorno la resurrección es el drama es la representación o la obra representada en los ashrams durante el momento el tiempo del eclipse solar y es muy útil para la iniciación muy útil ayer hablé del ritual del nacimiento del sabio que se representa cada año durante las horas durante las horas de la medianoche del 22 de diciembre y así mismo el ritual de la muerte y la resurrección se lleva a cabo en los ashrams cuando hay un eclipse solar en alguna parte del globo Jesucristo aprovechó de la mejor manera el eclipse total de sol y fue capaz de llegar al estado de samadhi a través de sus prácticas pero también hubo la cooperación de la naturaleza de forma que le fue más fácil y tres días más tarde regresó no se trata de tres días solares no tres días solares tres días lunares que ocurre más o menos en un día y medio o dos los días lunares van más rápido muchas veces tenemos dos días lunares en un mismo día solar tenemos dos días lunares o tres días lunares en dos días y a veces en un día y medio coinciden tres días lunares distintos que a Jesucristo se le crucificó el viernes a la noche a la tarde el viaje y el viaje por el sendero de Getsemaní a Golgotha fue bastante viaje un viaje que empezó a las tres de la tarde y pudo llegar lentamente a la colina de Golgotha a las cinco de la tarde y se le puso en la cruz y la crucifixión fue más o menos en el momento que desaparecía la luz del ocaso y reapareció el domingo por la mañana entonces de viernes a la noche hasta el domingo a la mañana cuáles es el tiempo solar no son tres días del viernes a la tarde al sábado a la tarde pasan veinticuatro horas y doce horas más entonces hablamos de un día y medio pero tres días lunares hay bastante confusión cuando se dice en el viernes en el viernes de Pascua el viernes santo y el domingo de resurrección y se dice que pasaron tres días y muchos no entienden porque se dice tres días y son tres días porque los judíos seguían el calendario lunar es como en India que muchos siguen el calendario lunar y según el calendario lunar eran tres días y según el calendario solar un día y medio entonces utilizó la oportunidad que le proveía la naturaleza se movió hacia círculos superiores y regresó así es como como la crucifixión y la resurrección resultó más fácil para él estos son algunos de los pensamientos que he reunido para hablaros de la importancia del eclipse solar abstenerse de comer tomar baño antes ponerse ropa nueva limpia y implicarse en la meditación y después del eclipse tomar un baño también hoy el eclipse es de las 11 y 28 minutos en la mañana hasta las 3.42 de la tarde por este tiempo por este tiempo entonces tomad primero el desayuno y sobre las 11 un baño y prepararos para la meditación y después de las 4 podéis pensar otra vez en comer también trataremos de estar en meditación aquí en el retreat center de las 12 y media a las 2 este es como el punto central del eclipse en los otros momentos podemos estar por nuestro lado en los otros momentos podemos estar en meditación por nosotros mismos gracias gracias